Hola amigos, se saluda Ana Parado de Lipstick Fables y hoy les cuento que tengo un video un poquito diferente. Y es que hoy los estaré invitando a mi closet y para que se sientan como que si estuvieran aquí en casa, ni lo arreglé. Pero sentí que esto sería un poco más genuino, también es un poco más espontáneo y quiero aprovechar a enseñarles una de mis piezas favoritas, que vean algunas de mis marcas favoritas, que aprendan un poquito más de mi estilo y también recomendarles algunas cosas esenciales que yo creo todos deberíamos tener en el closet. Así que hoy amigos, vamos a estar aquí chismoseando un poquito por aquellos rumbos. Espero les guste este video y empecemos. Y aquí empiezan nuestras aventuras en mi closet. Vamos a poner esto acá. Como pueden ver, este es mi closet. Me da tanta pena tener que enseñarles aquí abajo, pero lo tendré que hacer porque hoy estamos siendo honestos. Miren, tengo un relajito bien bonitillo. Cosas que tengo que regresar. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esta sección y vamos a empezar de izquierda a derecha. Como pueden ver, en esta primera parte tengo algunos vestidos y es que tendré estos a la venta en mi closet de Poshmark. Y si no saben qué es Poshmark, es una aplicación donde puedes vender tus cosas que de repente ya no usas como antes lo solías hacer y también puedes comprar cosas por precios muy económicos. Tengo que salir a la luz para hablar, pero bueno, recientemente les cuento que le compré a Jorge algo súper bonitillo ahí en Poshmark. Así que de verdad les recomiendo esta aplicación porque la he usado y me ha funcionado. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que la bajen y también sigan mi closet que ya les dije es arroba lipstick famous. De paso, si tienen un closet, por favor, déjenlo en la sección de comentarios. Les voy a enseñar algunas cosas que voy a tener a la venta. Este es un vestido que es off the shoulder, o sea que queda el hombro descubierto. Y miren, es muy, muy bonito, pero solo lo usé una vez. Recuerdo que fue para una fiesta de mi amiga, su engagement party. Y el color me parece que es perfecto para esta temporada. También voy a tener este vestido a la venta que es de bebé y este es como el típico Little Black Dress o LBD, como le dicen. Algo esencial en tu closet, algo que todos deberíamos tener. Y pues también lo voy a tener ahí a la venta. Como les dije, solo lo usé una vez. Fue para mi cumpleaños cuando lo celebré en Honduras. No recuerdo qué número. No me pregunten. Pero sí, talla muy bonito. Es de Bibi. No sé si lo mencioné. Ustedes saben que Bibi es una de mis tiendas favoritas. Y también tengo este otro vestido negro que tendré a la venta en mi closet de Poshmark. Otro vestido que tengo también a la venta es este de Guess. Muy, muy bonito. Es talla M. Tengo que salir porque hay mejor luz. Así que bueno, ya les enseñé esas cosas. Ya saben, visiten la cajita de descripción. Siguen a mi closet. Bajen Poshmark. Y yo espero que compren alguna de mis cosas para que tengan un pedacito de mí. Si seguimos por este lado, amigos, pueden ver que tengo muchas cosas manga larga. Y pues, ustedes saben, yo vivo en Miami, pero me encanta el estilo manga larga. Siento que se ve bastante elegante. Aquí tengo un crop top. Usualmente trato de poner cosas que son manga larga en ganchos porque siento que es más cómodo. Una camisa en personal que me ha estado gustando mucho y solo la he usado una vez, pero yo sé que la voy a seguir usando. Es esta de leopardo. Es súper, súper dramática. Miren, me encanta. Y ahorita el leopardo, por si no lo sabían, está bastante de moda. Si seguimos avanzando por aquí, podemos ver algunas piezas que son de denim. Y el denim, como saben, es un clásico. O sea, es algo que nunca, nunca, nunca pasa de moda. Este en particular me gusta mucho. Es de Guess. Esta camisa, aunque está arrugada y todo, es muy especial porque me la dio Jojo Barrientos. Sí, definitivamente tengo que pasarle el steamer. Pero me encanta. Es bastante llamativa y tiene un toque tipo Versace, no sé. Aquí, como pueden ver, hay algunas cosas que ya son como en blanco, que casi no uso porque tiendo a ensuciarlo rápido. Entonces, como que me da una pequeña cólera. El otro día estaba con este suéter en un video y también me tomé unas fotos y varia gente me preguntaron que de quién era. Es de Tommy para que lo vean. Y recuerden que todas estas marcas también las pueden encontrar en Poshmark. Pero me gustó mucho que tiene esta manga que es azul y esta otra que es roja. Tengo que tratar de ordenar esto y coordinarlo de acuerdo al color. Siento que es mucho más fácil cuando estás buscando cosas. Pero como les dije, tengo un relajo y estoy en ese proceso de limpieza. Pero bueno, aquí al fondo, amigos, tengo una pieza. Más que todo, tiene un valor sentimental y les voy a explicar. Este vestido, ese vestido con el que Jorge y yo nos dimos nuestro primer pico. Hace cinco años. Este vestido es tan bonito. Tiene este detalle como de cuero en la parte de en medio. Y la verdad que talla súper, súper bonito. Si no me equivoco, si es de Guess. Debería tratar de usarlo nuevamente para recordar los viejos momentos. Aquí tengo algunos de mis favoritos. Este es súper épico. También es de Vivi. Pero este me hice un photoshoot. Y creo que la foto que me tomé con este vestido es una de las que más utilizan en flyers y cosas de propaganda, lo que sea. Entonces, me encanta. Este es otro vestido especial porque con este nos tomamos las fotos de nuestro compromiso con Cordero. Hicimos el video tan bonito que muchos de ustedes llegaron a ver. Es de Alice and Olivia. Y, pues, ese tampoco pienso. No pienso deshacerme de él porque es un recuerdo muy bonito. Este vestido es el más reciente que usé en lo de la gala de Nuestra Belleza Latina. Es de Vivi también. Y yo creo que ya se dan cuenta que Vivi es una de mis tiendas favoritas. Y bueno, amigos, si continuamos. Aquí tenemos más vestidos, más vestidos. Este es el más reciente que compré y no he usado. Pero me gustó mucho para México. Jorge se burló de mí cuando lo vio. Pero te queda bonito. Pero me queda bonito. Es un poco más serio a lo que yo estoy acostumbrada a usar. Pero me gustó mucho. Y me gustó el color. Me gustó el estampado. Pero debería meterte más, ¿eh? Te recomiendo. Ok. Regresé a mi cama, amigos. Pero tengo miedo por esta segunda parte. Pero ya les dije. Voy a ser honesta, sincera. Ahora van a ver la parte más tenebrosa de este closet. La parte de arriba. ¡Tarán! Ay, no, ustedes, miren. Esta definitivamente sí necesita una limpieza total. Aquí yo tengo cosas que son como para pillar, mandar en la casa, andar cómoda. Yo no soy de las que compra como ropa de, no sé, Victoria's Secret Pink para andar toda la que hubiera la casa. No, o sea, si ustedes me vieran, horrible, ¿verdad? Pero bueno. Miren, solo vean cómo estoy editando este video. Sigamos aquí mejor. Esto es la sección de jeans que también tengo un relajo muy bonitillo. Les voy a decir que he agarrado un cariño por los jeans. Antes no los usaba tanto. Ahora siento que los uso más. Vamos a tener que salir un rato de mi closet porque hay algunas cosas que saqué. Ya que tengo un photoshoot este fin de semana muy importante, muy especial y dentro de algunos meses sabrán de qué se trata, pero para que sepan, ¿no? Un leather jacket. Todo mundo debe de tener un jacket de cuero negro. Esto es básico, es un clásico, va con todo. Este es de Michael Kors. Estos son los leggings que les quería enseñar, amigos. Son, adivinen de qué tienda. Sí, de Vivi. Miren, me encantaron porque tienen este detallito aquí a los lados y este material aquí es como un cuero de esos. No es de verdad, pero es un cuero blanco, entonces siento que le da como otra calidad, otro acabado. Están súper, súper bonitos y tallan bellos. Entonces tengo esta otra sección que es la sección de ropa de casa, solo que esta ropa sí la puedo usar todos los días porque en Miami siempre hace calor. Aquí pueden ver usualmente esta esquinita donde me encanta meterme. Esta camisa me fascina, es de adidas, va con todo. Bueno, así como la he usado para estar en la casa, la he usado para salir, si les soy sincera, pero ahí tengo unas cosas que nada que ver, como por ejemplo esto, ¿me entienden? O sea, esta cosa tan horrible, pero me encanta para la casa. Entonces a mí me encanta estar siempre cómoda con shorts así chiquititos. Esto es lo mío, ustedes, pero esta es la sección de la casa. La verdad que salí cansada de eso. Bueno, técnicamente ya terminamos con el tour de ese closet, pero obvio, tengo más ropa regada por toda esta casa y tengo un poquito de relajo. Este mueble, amigos, tiene tres cajitas y en las tres cajitas hay ropa mía. En esta primera sección es ropa que usualmente utilizo para salir. Estos son tops y como les digo, tengo que ordenar todo, pero se los estoy enseñando así como es, ¿no? Como pueden ver, el color negro predomina porque es uno de mis favoritos. Ahí hay calzones. Uf, rápido. En esta sección son tops más casuales, ¿verdad? Cosas que puedo salir como para ir al súper. El otro día andaba esta que me dijeron que me parecía la familia peluche. Oh, ahí es ropa de gimnasio. Por último, esta es la sección de trajes de baños, aunque no parezca porque ven como 500 bufandas que son de la mamá de Carmen Suyapa. Y aquí continúo con ropa de gimnasio, de fútbol. Vuelvo a mi cama para descansar. Yo honestamente no siento que tengo mucha ropa. Me parece que hay personas que tienen más cualquier cosa. Si ven como muchos alborotes porque está desordenado. Pero sí me falta otro closet más. Bueno, uno y medio. Pero miren, tengo más cosas aquí. Más que todo le he dedicado a este closet a jackets. Me encantan los jackets. Empezando por este camo jacket que lo compré en Francia a ustedes. Eso ya tiene mucho tiempo pero es uno de mis favoritos. Lo compré en un thrift store. Este es otro leather jacket que tengo que de guest pero este talla un poquito más. El otro es más suelto. O uno que no sé si eventualmente lo tendría a la venta porque ya casi no uso. Pero ustedes recuerdan cuando estaba de moda como los blazers así con estampados. Acá por último tengo este de Zara que todavía recuerdo cuando lo compré. Estaba en college. Me encanta. Me encanta este pequeño detalle que tiene. Lo amo todavía. Y tiene unos detallitos también aquí que están súper bonitos. Y bueno, aquí también tenemos my jacket. Este creo que ya lo vieron en un video. Es de Puma. Me fascina. Estoy enamorada de este jacket. Y bueno, aquí tengo algunos como falda, shorts. Y me gustan estos ganchos porque miren, así se mantienen como no arrugados. Ahora solo me falta enseñarles la mitad de closet que falta mía. Este closet técnicamente es de Lía y eventualmente sí tendré que sacar este grupito mío. Aquí tengo carteras como pueden ver, pero ese es otro tema otro día. Aquí tengo falda de cuero. Me encanta el color negro. Me encanta el cuero también. Se ve súper bonita. Esta falda nunca la uso. No sé, debería ver qué hago con ella si la mando a cortar o qué. Y bueno, prácticamente lo que tengo aquí es como shorts, falditas y algunos pantalones. ¿Hoshi? ¿Hoshi? Y bueno, amigos, ahí termina todo este tour de ropa y cosas que he acumulado a través de los años. Regresamos a mi cama y yo espero que de verdad les haya gustado este video. Más o menos les da una idea de cosas que tengo. Yo sé que es casi imposible entrar en detalles de cada cosa. También recuerden de bajar la aplicación de Poshmark y chequear mi closet arroba Lipsy Fables por si les gustó algo que ustedes vieron de lo que estoy teniendo en venta. Me gustaría hacer un tipo de video así pero con mis lipsticks así que si ustedes quisieran ver algo parecido díganme si les gustó es un sistema nuevo de video no sé cómo se sientan pero por lo menos yo disfruté hacerlo. Así que voy a esperar sus opiniones amigos no olviden suscribirse a este canal síganme en mis redes sociales y recuerden amigos amar su vida y amar el vivir nos veremos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.